Dale duro a ese pilón Que se acabe de romper Que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Ya me duele la cabeza Detendo dale al pilón Para engordar un cochino y contrarme un camisón Y yo, yo, yo This is a Milk and Sugar Production. Thank you for your support. Allá arriba en aquel cerro Y yo, y yo, da un matrimonio civil Y yo, y yo, se casó la bemba y burro con el pescuezo de violín Y yo, y yo, y la soqueta se cree Y yo, y yo, que todo se lo merece Y yo, y yo, y vive en un pie suerracho que el viento se los tremece Y yo, y yo, yo no quiero hombre casado Y yo, y yo, porque viene a matadura Y yo, y yo, yo que uno solterito que huele a piña madura Y yo, y yo, y yo, y yo This is a Milk and Sugar Production. Thank you for your support. Y yo, y yo, y yo, que se acabe de romper Y yo, y yo, que en el monte hay mucho Y yo, y yo, y yo, que en el monte hay mucho Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo